Jimmy Pérez, de la Dirección de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bluefields, explica que el ciclo de ornamentación en la ciudad se da con el fin de ocupar los espacios libres en las aceras. También informó sobre acciones que se llevan a cabo siempre de cara al Día del Medio Ambiente. Dándole continuidad a todo lo que era el plan de la Semana del Medio Ambiente, iniciamos nosotros con el lanzamiento del nuevo ciclo 2022 de ornamentación. Lo hicimos en la Universidad Vico, pero para esta semana nosotros tenemos contemplado poder sembrar un poco más de 3.000 plantas ornamentales como una estrategia de ir embelleciendo, valga la redundancia, los espacios verdes y bonitos que tenemos en la ciudad. Con plantas exóticas ornamentales, pero también esto se vincula a que cualquier comercio informal que quiera llegar y tomársela, pues ya nosotros la tenemos y para eso es para tener bonita y ornamentado estos espacios verdes. El día de ayer hicimos el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación con el INAFOR, la Comisión Ambiental Municipal y todo el sistema de producción y lo hicimos en la reserva de los hermanos Hoxson. La hemos hecho ahí porque es la zona de conectividad que tenemos con los otros sitios del territorio de Cucara River, pero también porque es una reserva emblemática en términos de manejo que se tiene y lo otro es que en verano sufrió una quema de un poco más de 3 manzanas. Entonces procedimos a hacer la siembra de 600 árboles con las brigadas municipales, el movimiento guardabarranco y todo el engranaje del institucional que tiene que ver con la parte ambiental, seguridad y producción sostenibles. La meta es que para este año queremos sembrar 10.000 plantas forestales en las zonas degradadas del territorio de Cucara River y la zona de Punta Gorda. De igual forma estamos llevando a cabo lo preparativo para hacer la actividad de agroinnovación. Esta va a ser el día sábado, la vamos a hacer en la Universidad de Vico, donde vamos a tener productores, estudiantes, demostrando ese talento relacionado con la cuestión que tiene que ver con agropecuaria. Y acordate que es fundamental para nosotros conocer esa expertise para poderla nosotros transformar en ese tipo de tecnología y poderla aprovechar. De igual forma, yo creo que uno de los aspectos más importantes que también hemos venido desarrollando es todo el fortalecimiento a través del sistema de producción, el fortalecimiento a nuestros productores del municipio. Y además que le estamos asegurando el fortalecimiento de capacidades, cómo trabajar con los sistemas agroforestales, los sistemas agrosilvopastoriles, pero también le estamos proveyendo de la semilla. Y algo muy bueno que hay que aplaudir es que ya hemos tenido acercamientos de varias empresas privadas que han visto el potencial, por la cuestión de, en este caso con el café robusta, han visto el potencial que viene creciendo en la zona y vamos a tener, hay altas expectativas de tener un acopio de café robusta en el territorio de Cucara River y estamos aspirando a eso. Es decir, además que estamos fortaleciendo capacidades en el conocimiento técnico-científico del productor, le estamos llevando también todo lo que es la semilla, el equipamiento para venir mejorando su productividad. Pero ahora que ya tiene su producción, ya traemos a las empresas y las empresas, en este caso Sajoña, se ha apuntado y es la que va a venir a comprar y hay altas expectativas en la reunión que teníamos, que en los próximos días puedan ya tener instalado un acopio de café en el territorio de Cucara River. Esto significa que hay un gran potencial, han visto que la producción es buena y el potencial es de igual forma. Y por ende, pues eso nos obliga a seguir fortaleciendo las capacidades, pero también a seguir delimitando las zonas productivas y conservando y protegiendo los recursos naturales que aún tenemos nosotros en nuestro territorio.